Aquí estamos en Temple, en cervezas artesanales, apenas acabamos de aterrizar al aeropuerto y bueno, vamos a tomarnos la primera cerveza. El grano es un contraste, hay bueno, hay malo, pero es muy divertido todo el tiempo. Y bueno, es seguro, me va bien. Y aquí está, aquí está, aquí está el hermano, el otro hermano. Y aquí está, aquí está la doña, pero no le gusta. A ella no le gusta que la filmen. No se sabe cómo es, ¿no? Bueno, yo con tantos días sin tomarme cerveza artesanal y al fin conseguimos una. Después de cuatro días sin haber encontrado una cerveza artesanal. Así que estoy buscando a ver qué es lo que hay aquí. Me dice, es bello, bueno, yo soy de Mari y yo me quiero venir a vivir para acá, me dice. Ojalá yo pudiera ganar, porque gano en Chile y en el Inglaterra, tío. Bueno, pero es precioso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es contraste, ¿eh? La que tiene de... Pasión. Del lado bueno y del lado malo. Sí. Oye, eso, bueno. Sí. Porque... Aquí va, además, porque una tarea deona... Y la gusta o que la? Porque... Aquí vamos. Y aquí vamos, aquí vamos. Y aquí vamos, aquí vamos. Vamos, aquí vamos, aquí vamos. ¡Gracias!